Entonces, lo que yo te mostraba aquí Tú vas a terminar haciendo esto Con los datos Esto lo vas a hacer para Ecuador Y lo vas a hacer para Colombia Están los datos Y sobre estas gráficas Vas a comenzar a explicar Qué pasó en Ecuador, qué pasó en Colombia Qué pasó en Ecuador, qué pasó en Colombia Qué pasó en Ecuador, qué pasó en Colombia Y haces posteriormente Un análisis Entre una tabla nueva La tabla nueva lo que haces es comparar Compara la serie A Con la serie B Haces por medio de una tabla nueva Eso es lo que te tocaría hacer En la parte de métodos Así que no es difícil Yo voy a cerrar este archivito Este término voy a cerrar Aquí Acá el librito que te decía Ya de una vez te lo voy a pasar El de estadística Esto está en libros Estadística Este es el de Levin y Rubin Lo voy a pasar por el WhatsApp Entonces en este librito Hay una parte Que trata de series de tiempo Aquí hay un capítulo Que trata de series de tiempo Ahí te va a tocar a ti Ponerte a leer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú crees el capítulo 5? 5 Discusiones No creo Continuación Pótesis En realidad Bien Continuación Aquí El capítulo 6.73 Todo el capítulo Todo el capítulo 15 Perdón El capítulo 15 Dice página 673 Todo el capítulo 15 Te enseña Lo que yo te mostré Hace un momento En En el Excel Ahí te enseña Paso a paso Este libro Es muy Es muy didáctico Este libro Te explica Paso a paso Yo estoy seguro Que si tú te lo pones A hacerlo con Con Hammer Lo vas a poder hacer Lo único que vas a tener Que dedicarle tiempito ¿No? Porque eso sí No lo vas a hacer En un ratito Si ves Todo lo que te mostré Allá Aquí te lo enseño ¿Si ves? Si Todo lo que ves allá Aquí te indica Cómo hacerlo Ahí ya tendrías Que tú Comenzar a trabajar Y guiarte con el libro Aquí está Seres de tiempos Y pronósticos Entonces Tú vas a hacer Un análisis De serie temporal Y vas a utilizar Esta metodología Que esta metodología Es fácil Para que no te metas Con regresión lineal Ni nada de esas cosas Aquí hay algo De regresión lineal Pero es bien Es bien mínimo Bueno Si quieres hacer Un modelo de regresión lineal También lo puedes hacer ¿Y por qué le tiene miedo A la regresión lineal Este libro? Porque Aquí hay algo De regresión lineal ¿Ya? Mira Y aquí haces el análisis Y aquí te va explicando Qué significan los datos ¿No? Aquí te hace la explicación Entonces ahí Esa explicación Te va a servir Para poder Argumentar Te vas explicando Cada cosa ¿A mí? Sí Entonces Ahí ya te da Esos dos libros Para que fundamentes Entonces sí necesito Que esté bien fundamentado La parte de la justificación Y el planteamiento Del problema Porque así como lo quieres Está muy débil ¿Sí? Para un Para un tema de tesis Está muy débil Lo que tienes tú Para un tema de 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 presentar el tema Y que te prueben el tema Vale Vale Porque es un Es un resumo Pero para una tesis Es muy poco Es muy 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 poca información Es más o menos Como que tú quieras Ir con Con diez dólares A pasar un fin de semana En la playa No te va a alcanzar Le damos mucho Para el pasar Entonces Es más o menos así ¿Ya? Sí Sí me Sí me explico yo Ya Entonces Yo creo que con A ver De ahí La aplicación práctica Y A ver acá Esto es la fundamentación Del problema Y la hipótesis No era necesario ¿Mandé? No era necesario ¿Por qué no era necesaria? O sea Yo leí Yo leí En la guía Que no era necesario Ponerlo para todos Los Ya No es Estás haciendo Con premisas De investigación Ajá ¿Y cuántas premisas Estás haciendo? ¿Cuántas te dice La guía? ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo? Porque si tú no haces hipótesis Tienes que hacer Premisas De investigación O sea Formulación De Delimitación ¿Sabes qué? No creo Te van a pedir hipótesis Te van a pedir hipótesis Te van a pedir hipótesis Consultale con tu profesora de tesis Con Jenny Y vas a ver que te van a decir Que tiene que haber Tiene que haber Tesis Y una hipótesis ¿Ok? Se busca plantear La formulación del problema Con las siguientes interrogantes ¿Cómo se ha comportado La cuenta corriente En el Ecuador? Porque de ahí vienen Los objetivos generales Y objetivos específicos ¿Cómo se ha comportado La cuenta corriente De la balanza de pagos Entre Ecuador Y Colombia? Objetivo general Desarrollar Un análisis comparativo De la cuenta corriente No El objetivo general Siempre sale del tema Objetivo general ¿Cuál es el tema? Análisis comparativo De la cuenta corriente Un análisis comparativo De la cuenta corriente Ya está bien Los objetivos específicos Determinar El aporte De la ¿Cómo se ha comportado? Ahí sería Determinar El comportamiento Si estás poniendo Como premisa Si estás poniendo Esto como premisa Determinar El comportamiento De la balanza De pagos Del Ecuador Entonces aquí sería El primer objetivo Determinar El comportamiento O establecer O identificar El comportamiento ¿De quién? ¿De quién? ¿Dónde está la premisa? Determinar El comportamiento El comportamiento De la balanza De pagos Del Ecuador El otro objetivo Determinar El comportamiento De la balanza De pagos Entre Colombia La tercera Aquí tendrías Que agregarle Una tercera premisa Si vas a hacer así Yo por lo general He visto Que son cinco premisas Cuando haces Con premisas Premisas Que son Preguntas De interrogación Yo he visto Que son por lo menos Cinco preguntas De investigación Que uno se plantea Cuando uno se pone En hipótesis Entonces estás puesto dos Yo te sugiero Que metas una tercera Pregunta Para que esas serían Los objetivos específicos O sea Una para cada objetivo Específico Entonces la primera El primer objetivo Sería determinar Lo que pasa en Ecuador Segundo Lo que pasa en Colombia Y tercero Determinar lo que pasa Entre los dos Entonces ahí Tú tendrías que poner Una tercera premisa Que haga referencia A este tercer A este tercer punto Hazle así Y pregúntale A tu profesora De tesis Yo creo que es Con hipótesis Que tienen estado trabajando Ya Entonces tienes que hacer Tienes que ¿Qué nomás tienes que hacer tú? Tienes que Incrementar Una problemática De problemas ¿Dónde? Aquí El planteamiento ¿Sí? El planteamiento Ya te dije Lo que tienes que agregar En el planteamiento ¿No? Sí Eso de ahí Y tiene que estar citado Tiene que estar citado Porque Tú estás sacando La información Por ejemplo Tú dices que En 2019 Eso lo sacaste De algún lado Se pudo identificar Que en el 2019 En el mundo Una pandemia La balanza comercial Fue de tanto Pero ¿De dónde me sacas Esa cifra? ¿La viste en el periódico? ¿La viste en la noticia? ¿Alguien te lo contó? Eso tienes que Tienes que citar Todos esos argumentos Que tú no los has tomado Por tu propia investigación No los has tomado De una fuente Tienes que citar ¿Sí? Entonces te falta Te falta eso Entonces Primer Primer comentario Es Mejorar La parte del planteamiento El problema Reforzarlo Con los aspectos Que ya conversamos El segundo Citar Mateo Segundo Citar Citar los elementos Que corresponden A la fuente bibliográfica De donde obtienes Los datos ¿Sí? Por ejemplo Aquí dices Colombia registró Un déficit ¿De dónde lo sacaste? Eso tiene que estar citado De ahí Tienes que La justificación De igual manera Tienes que Decir ¿Por qué? La razón De por qué Decides hacer este estudio Tienen que estar Plenamente identificados Obviamente va a estar Enlazada en la primera parte En la limitación El problema está bien Aquí Te digo que aumentes Una premisa Pongas una premisa más Que haga referencia Al tercer objetivo específico ¿Ya? Entonces Dejémosle eso allí ¿Ya? Y yo Te sugiero Que hagas esos cambios ¿Ya? Cuando te hagas esos cambios Me avisas ¿Alguna en que tú? No Muchas gracias Ya De ahí De ahí Yo no sé Cuando ya tengas Tu navis Porque de aquí Yo cuento Tú vives en milagro ¿No? Sí Ah ya Porque a mí me tengo que ir A Guayaquil El dieciocho Que tengo un tribunal Tengo dos tribunales Si tú deseas Ir allá Y revisar allá Puedes ir No tengo ningún problema Ahí me estás avisando ¿Ya? Yo ya lo aviso Muchas gracias Pase bien Ya Pase bien